En este vídeo vamos a ver cómo podemos alimentarnos de diversas fuentes de imágenes, como servidores de mapas web o imágenes obtenidas mediante drone. Vamos a exportar a Google Earth nuestras diversas entidades e incluso vamos a hacer un recurrido virtual por el terreno. Bien, seleccionamos la URL con la que vamos a trabajar, en este caso va a ser Penoa. Indicamos el sistema de referencia para poder tener conexión entre el servidor de mapas web y nuestro diseño e indicamos la ventana gráfica que nos queremos descargar. Como podemos ver, tenemos la imagen anexa que coincide con nuestra realidad, pero no está actualizada con el movimiento de tierras o con la fase de obra que ya se ha efectuado. Así que la vamos a descargar y vamos a importar una imagen georreferenciada obtenida mediante drone más actualizada. Como podemos ver en esta imagen, vamos a deseleccionar la superficie para que no nos enmarañe la imagen. Podemos ver cómo se coinciden los diferentes elementos, los diferentes bloques o entidades puntuales con las posiciones de la imagen. Vemos las entidades lineales o entidades puntuales como corresponden con la imagen. Bien, una vez visto esto, vamos a proceder a la importación a Google Earth de las diferentes entidades. Para ello, seleccionamos el sistema de coordenados como anteriormente hemos hecho, especificamos las entidades que queremos seleccionar mediante, en este caso van a ser entidades lineales, mediante la selección de un fichero donde tenemos almacenado las capas que deseamos exportar o bien podemos jugar con las ventanas, con el administrador de capas que disponemos. Aceptamos e importamos directamente en Google Earth. Automáticamente se nos abre Google Earth y podemos ver cómo la realidad que tenemos representada se muestra en Google Earth y coincide exactamente con la imagen que nos muestra Google Earth. Finalmente, vamos a proceder a emplear nuestra imagen obtenida con drone anteriormente para el mapeado de nuestra superficie, para así hacer un recorrido virtual sobre la misma. Como podemos ver, la superficie cómo se adapta perfectamente a nuestro modelo digital y podemos analizar de una forma cualitativa nuestra imagen mapeada en el modelo. Igualmente, podemos tener las diferentes opciones para poder jugar con esta forma de visualización. Espero que os haya gustado cómo MDT permite trabajar con diversas puentes de datos y llegar a resultados como el recorrido virtual por el terreno. Nos vemos en los siguientes vídeos.